La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle Maldita puta, maldita bellaca, se pasa toda la vida saboreando matraca En la casa, para la raza, en la casa, para la raza Maldita puta, maldita puta, maldita puta, maldita puta, maldita puta El corillo, vine a matar y vine, vine a cantar Fimé tan grande que es tu transo Vine a matar y vine, vine a cantar Fimé tan grande que es tu transo Una chica esta a juez, yo la llevo Frente la frente 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 Frente la frente